El día que me levante y no escuche nada que me espante Será un día tan bonito que no habrá nadie que me aguante El día en que al levantarme escuche solo noticias buenas Será un día tan hermoso haré que salgan todas mis penas Un día de gloria especial donde todo sea armonía Un día con experiencia donde reine la fantasía La noche en que yo me acueste sin temor a pesadilla Me apostaré lo que cueste, dormiré de maravilla La noche cuando me duerma soñaré solo con ella Porque ella es mi consuelo, con ella encontré mi estrella Un día de gloria especial donde todo sea armonía Un día con experiencia donde reine la fantasía El día en que al levantarme escuche solo noticias El día en que al levantarme escuche solo noticias buenas Será un día tan hermoso haré que salgan todas mis penas Un día de gloria especial donde todo sea armonía Un día con experiencia donde reine la fantasía La noche en que yo me acueste sin temor a pesadilla Me apostaré lo que cueste, dormiré de maravilla La noche cuando me duerma soñaré solo con ella Porque ella es mi consuelo, con ella encontré mi estrella Un día de gloria especial donde todo sea armonía Un día con experiencia donde reine la fantasía Y todo me dará igual, ya nada será lo mismo La vida será más bella, habré encontrado mi estrella La vida será más bella, habré encontrado mi estrella La vida será más bella, habré encontrado mi estrella